hola a todos soy natasha bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer esta deliciosa mermelada de frambuesa sin hervir 100% natural con todas sus propiedades y vitaminas está deliciosa no te lo pierdas te va a encantar y estos son los ingredientes que voy a utilizar la frambuesa he lavado y he puesto encima de papel de cocina para escurrir un poco yo uso azúcar moreno pero también puedes usar azúcar blanco no pasa nada y único que tenemos que hacer es chafar bien esta mermelada puede aguantar meses pero tiene que estar siempre en la nevera ahora vamos a tapar con el film transparente y dejamos un par de horas a temperatura ambiente para que el azúcar se desvuelva el bote donde vamos a poner la mermelada tiene que estar muy limpio y estrellizado he puesto en el microondas con un poco de agua dos minutos y luego es secado con un papel voy a añadir una cuchara de zumo de limón es opcional a mí me gusta que tenga un toque de acidez removemos bien y ya podemos echar en el bote es una auténtica delicia a mí me gusta mucho comer con un yogur griego o con un helado de nata o de chocolate bueno se puede añadir en varios postres o comer con una tostada tapamos y guardamos en la nevera espero que te haya gustado mi receta que aproveche y hasta el próximo vídeo y y y y y y y